La Biblia dice en Salmos 119, versículo 114, Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. El Dios que el salmista conocía tan bien por medio de su palabra fue para él un refugio en tiempos de aflicción. La esperanza que él tenía en la palabra de Dios no era únicamente un conocimiento intelectual, sino que esa esperanza se debía a una íntima relación que provocaba una seguridad plena en Dios. Un buen escondedero, usted sabe que tiene fuerza, un buen escondedero tiene altura y no es fácilmente visto. Y sobre todo, un buen escondedero es confiable. Jesús es nuestra habitación segura, es nuestro escondedero, es nuestra habitación del pánico. En los momentos en los cuales has sufrido en lo secreto, Dios te ha escondido. Puede ser que durante un tiempo estuviste enfrentando gigantes. En esas batallas, tu escudo y protector siempre ha sido el Señor. David, aquí nos estás expresando su experiencia y su consejo. En los momentos donde la batalla se arrecia, el mejor refugio es la palabra de Dios. No temas enfrentar gigantes, no temas enfrentar aflicciones. Si tú confías en Dios, contarás siempre con un escudo impenetrable. Dios mismo es tu escudo, es tu defensa ante toda oposición que quiera robarte el gozo y la paz. Dios te guardará en completa paz si tu pensamiento persevera en Él, en su palabra. Pensar constantemente en las promesas que contiene la palabra de Dios y esperar en su palabra es demostrar dónde está depositada tu confianza. En este año 2023, no olvides de leer tu Biblia y estudiar tu Biblia, porque ahí están registradas todas las promesas de Dios para que te vaya bien. Dios te bendiga. Shalom. Gracias por ver el nombre.